Bueno, un asunto espinoso, el ancho de banda, ¿vale? Tenemos en este router tan bonito, tenemos también control el ancho de banda. Como he dicho, si estamos un rato sin meternos, nos va a pedir el nombre de usuario y la contraseña, ¿vale? Entonces, ¿por qué quiero controlar el ancho de banda? Como pongo los apuntes, una forma mejor de llamar el ancho de banda, porque el ancho de banda en realidad, otra cosa, sería mejor la tasa de transferencia de internet. ¿Qué pasa? Ahora mismo está deshabilitada. Bueno, esto es lo que sale a la empresa. Tenemos que decirle qué tipo de red tenemos, si tenemos DSL o cable, y el número de kilobits por segundo que queremos bloquear. Es decir, yo voy a poder egress subir hasta 512 kilobits por segundo y voy a poder descargar hasta 2048 kilobits por segundo. Lo puedo bloquear de modo que nadie pueda poner más de lo que yo tengo aquí. Estos valores dependen del ancho de banda y no estarían bien bloqueados. Lo que estarían bien bloqueados sería otra cosa, pero de todas maneras tenemos que habilitar esto. Entonces lo habilitamos, yo tengo una DSL y voy a dejar esos valores por ahora. ¿Puedo bajar 2 megas por segundo? Realmente, aunque dice baja a 32 megas por segundo, es mentira, me va a bajar muchos megas, podría hacer un control de velocidad y de que realmente cuál es la velocidad de vuestro internet. Lo que os dicen es nominal, luego real hay que comprobarlo, ¿vale? Una vez que he bloqueado esto, pues nadie va a poder descargarse más de eso, pero que yo lo uso... Ahí ya estamos. Fíjate que he puesto el U-Torrent sin querer, lo voy a cerrar para que no me fastidie, pero vamos, podría bloquear el U-Torrent. Bueno, una cosa que yo hago es, cuando estoy, tengo ahora de invertirme, meto en mi router y lo que hago es dejar la conexión abierta e incluso sin contraseña, o sea, desactivar la contraseña y activar el control de ancho de banda y ponerlo a cero. Tenemos que la gente se conecta o los que quieren robar, los que quieren robar internet se conectan, le dan ahí que no entra, pero si está conectado y no entra, y por lo menos me río, me río un rato, que es muy sano, ¿vale? Si tú te metes, ¿por qué quieres? Yo ya te digo que lo hago, ¿vale? Que yo quito la contraseña, tú te puedes meter si quieres, incluso a los listos que dices, ah, saca la contraseña. Te bajo el ancho de banda a cero y ya no puedes hacer nada, por mucho que quieras. Que es mejor porque los mosquea, los tiene un rato, ah, ¿qué pasa? Que soy más listo que tú. Lo mejor es la lista de reglas, ¿vale? La lista de reglas me permite añadir reglas dependiendo del rango de IP. El rango de IP, si os fijáis, yo voy a poner, por ejemplo, las de la clase, ¿vale? Si pusiera las de la clase, entonces estaría bloqueando a la gente de la clase. Rango de puertos, ¿qué son los puertos? Lo he puesto aquí. Hay distintos puertos para cada servicio de Internet. Por ejemplo, el servicio 21 podría bloquear 21 para que la gente no pudiera transferir archivos, o hacer transferencias seguras, o enviar correos, o ver las DNS, con lo cual uno podría navegar, o navegar por Internet, a lo mejor le dejaría correo, o bloquearía el correo, pero le dejaría navegar, o le dejaría navegar, no le dejaría navegar, le dejaría el correo, dependiendo. Tener seguras, envío de correos seguros. El caso es que hay puertos conocidos que se pueden bloquear. Aunque luego, si uno sabe un poco, podría ser la misma transferencia por otros puertos. Pero bueno, cuestión de los programas que vienen configurados para usar esos puertos, los van a usar. Y si no sabes un poquito, pues si yo bloqueo el puerto 21, tú no vas a poder usar el programa de FTP por mucho que quieras. Con el puerto 80 no vas a poder navegar. Entonces, lo que no voy a hacer es bloquearlo, ¿vale? Pero lo que sí voy a hacer es, por ejemplo, el puerto 80, ¿vale? Protocolo TCP, lo voy a poner todos los protocolos, el protocolo ya mismo lo que era, no me interesa demasiado, lo pongo a cero. Con lo cual nadie va a poder navegar. Vamos a darle un poquito de vidilla a la gente. Esto estaba en, he puesto 100 y 500, ¿vale? Os doy un poco de vidilla, pero en cuanto os pase un poquito, eso se bloquea. En cuanto venga, listo, que se pone a meterse en YouTube, tic, 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 venga, move vídeo. En cuanto haya dos, se le va a empezar a bloquear y no van a poder navegar. Le daría a guardar, no le quiero... Bueno, vamos a darle a guardar. Y aquí tengo, ¿eh? La puerto 80, las IP que se han bloqueado. Y bueno, lo puedo habilitar y deshabilitar cuando quiera. Con lo cual lo voy a deshabilitar. ¿Vale? Y ya está. Y ya tendría puesta la regla. La verdad es que es muy fácil. No tiene nada.